¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de La Octava Digital? Le hemos dado seguimiento al caso de Inés Gómez Montt y de su esposo, porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, más allá de la banalidad que se puede pensar o prestar por ser una exconductora de televisión, la realidad es que hablamos de la voz de dinero, la realidad es que hablamos de un personaje vinculado, ella y su esposo, vinculado a la élite del poder político de este país. Ella es sobrina de quien fuera secretaria de Gobernación en la época de Felipe Calderón Hinojosa. Están vinculados en una época en que la secretaria de Gobernación estuvo comandada por Miguel Ángel Osorio Echón cuando se dio todo este tema de las empresas fantasma de la cual presuntamente resultaron beneficiados Álvaro Espuga, su esposo e Inés Gómez Montt. No es un asunto nada más por ahí decían de rostros, es un asunto de fongos, de pesos y de corrupción política y empresarial. Para platicar este tema y sobre todo actualizar, actualizar cómo van, desde el tema de las propiedades, del tema de cómo se ha desarrollado, se encuentra con nuestro periodista Julio Roa, a quien como siempre le agradezco mucho que comparta con nosotros sus investigaciones. Miquel, Julio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Saludos, Jesús. Gracias por la invitación. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría, mi querido Julio, es ¿qué se ha descubierto en últimas fechas de Inés Gómez Montt y de su esposo Álvaro Espuga? Un matrimonio que, caray, o sea, se ha hablado mucho del poder económico que ha alcanzado. Así es, creo que la introducción es importante, la introducción que mencionó. ...digital, le hemos dado seguimiento al caso de Inés Gómez Montt y de su esposo, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, más allá de la banalidad que se puede pensar o prestar por ser una exconductora de televisión, la realidad es que hablamos de la voz de dinero, la realidad es que hablamos de un personaje vinculado, ella y su esposo, vinculado a la élite del poder político de este país. Ella es sobrina de quien fuera secretario de Gobernación en la época de Felipe Calderón Hinojosa. Están vinculados en una época en que la secretaria de Gobernación estuvo comandada por Miguel Ángel Osorio Chón, cuando se dio todo este tema de las empresas fantasma, de la cual presuntamente resultaron beneficiados Álvarez Puga, su esposo e Inés Gómez Montt. No es un asunto, nada más por ahí decían de rostros, es un asunto de fongos, de pesos y de corrupción política y empresarial. Para platicar este tema y sobre todo actualizar, actualizar cómo van, desde el tema de las propiedades, del tema de cómo se ha desarrollado, se encuentra con nosotros el periodista Julio Roa, a quien como siempre le agradezco mucho que comparta con nosotros sus investigaciones. Miquel, Julio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Saludos, Jesús. Gracias por la invitación. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría, mi querido Julio, es ¿qué se ha descubierto en últimas fechas de Inés Gómez Montt, una y de su esposo, Álvarez Puga? Un matrimonio que, caray, o sea, se ha hablado mucho del poder económico que alcanzaba. Así es. Creo que la introducción es importante, la introducción que mencionabas. Este no es un tema de la farándula, a pesar de que se trata de una personalidad famosa de la televisión mexicana. Estamos hablando de que están señalados de desvíos millonarios, alrededor de 3 mil millones de pesos señalados. Hay una orden de aprehensión en contra de Víctor Álvarez Puga y de Inés Gómez Montt. Lo último, lo más reciente, sucedió en Estados Unidos, en Miami, hace menos de dos semanas. Déjame platicarte, porque yo he seguido el caso de Inés Gómez Montt en los Estados Unidos, en Miami, de las propiedades, y descubrí que está demandada Inés Gómez Montt en Miami, junto con Víctor Álvarez Puga. Y de ahí me permití esta demanda en Estados Unidos. La demanda no dice exactamente de qué se trata, solamente hay una demanda pública a la que tuve acceso. Y ahí está señalada la pareja. Y vienen dos empresas, una empresa que se llama Casa Mía Paincrest y otra empresa que se llama Stables LLC. ¿Y qué es relevante de esto? Pues que hay dos empresas, una que se llama Casa Mía Paincrest, donde yo hace unos meses di a conocer que es una mansión que compró casualmente el año pasado Inés Gómez Montt, el día de su cumpleaños, el 29 de julio del 2021. Y al revisar estos documentos, esta propiedad, aparece que compraron la propiedad con una hipoteca. Una hipoteca de 88 millones de pesos. La propiedad vale 126. No es el rancho, esta es una otra mansión en un suburbio de Miami. Y cuando reviso los documentos, aparece la demanda y dos empresas. Y una de estas empresas, que se llama 4985 Stables LLC, pues me doy a la tarea de investigar qué es esta empresa. Y me encuentro que pertenece un rancho, un rancho espectacular, que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de Mar-a-Lago, del club de Donald Trump. Eso es lo más reciente, la demanda en contra de Inés Gómez Montt y su esposo. Y pues se da uno cuenta que aparecen dos empresas que no se mencionan en México y estas están relacionadas con dos propiedades. Y esta, la del rancho, que para mí es una locura. Este rancho tiene establos, tiene caballerizas, es inmensa. Y ustedes están viendo imágenes exclusivas. Nos permite nuevamente probar un poquito de los lujos de estos personajes, de un personaje como Víctor Álvarez Puga, y su pareja. Creo que es importante siempre ver, pues, cómo utilizan el dinero y cómo lo gastan. Sí, totalmente. Porque es el reflejo de este vínculo, mi querido Julio, que hay entre una clase empresarial, una clase política, e incluso en este caso concreto también, una clase, de una, sí, de la clase artística, digamos de esta manera. Hablamos, a final de cuentas, de una élite. Una élite que hasta hace no mucho no se tocaba. Y, pues, los datos son fuertes en el sentido de que hay una orden de aprehensión, hay una investigación, dos personalidades, Inés Gómez Montt, su esposo. El otro día hablábamos del caso del hijo de Romero Deschamps. Y en este caso coincide algo importante. Hace no mucho, Inés Gómez Montt y su esposo remataron una propiedad, otra propiedad, un lujoso departamento, que está ubicado en la misma avenida donde el hijo de Romero Deschamps también remató sus propiedades. Es decir, ha cambiado la dinámica de estas élites. Hace no mucho, no se les tocaba. Y ahora, con investigaciones, pues, actúan. Son muy astutos. Porque ya vendieron esa propiedad, un departamento que, te digo, estaba muy cerca de donde Romero, el hijo de Romero Deschamps, tenía también sus propiedades. Es decir, ellos se ven presionados, ven que hay investigaciones, y, pues, empiezan a vender, rematar, literalmente, las propiedades que pueden deshacerse de ellas. Ahora, mi querido Julio, ahorita que mencionábamos este tema de cómo gastan el dinero. Caray, lo crítico también es cómo le llega ese dinero, ¿no? Porque hablamos de una pareja que sí, puedes tener un apellido famoso y todo, pero esto son cantidades estratosféricas, sobre todo cuando hablamos del vínculo directo con la Secretaría de Gobernación. Así es. Cuando se dio a conocer que una propiedad, otra propiedad, de Inés Gómez Món y su pareja, que fue propiedad en algún momento de la artista Cher, yo me di a la tarea de investigar qué había en esta casa. Y había una pintura, al momento que estaba viviendo la pareja, había una pintura, un cuadro de botero. Y empecé a investigar cuánto costaba esta pintura de botero, alrededor de un millón de dólares. Es decir, el dinero de esta pareja no es el problema, porque rematan una propiedad, venden otra propiedad. Ya sabemos de los lujos y este dato importante, o tal vez van a decir, pues es irrelevante, pero un cuadro, una pintura de botero de un millón de dólares, nos da una idea de que hay mucho dinero de por medio. Julio, tú que los has estado investigando, a toda esta élite, viven en otro México, ¿cómo ven ellos al mexicano, a la mexicana de a pie? ¿Cómo ven el servicio público? ¿Cómo es la relación con el gobierno? Si tú te fijas, si sigues un poco lo que ha pasado con Víctor Álvarez Puga, tiene orígenes humildes. Hace tiempo el New York Times dio a conocer de él, una investigación sobre él. Luego nuevamente el New York Times dio a conocer una propiedad de Víctor Álvarez Puga en Nueva York. Bueno, tienen orígenes, al menos Víctor Álvarez Puga y su familia, humildes, y han avanzado muy rápidamente, se han enriquecido de una forma muy rápida, lo cual no es normal en México. Como todos sabemos, personas que nacen, crecen en la pobreza, es muy difícil que salgan de la pobreza. Y este señor, este contador, si no me equivoco, Víctor Álvarez Puga, abogado, perdón, salió de la pobreza, pero ya tienen otro nivel de vida que ni tú, ni yo, ni muchas personas de la audiencia nos podemos imaginar. Y que hasta hace no mucho, pues presumían en las redes sociales, especialmente de la personalidad de Inés Gómez Montt, donde no tenían empacho en mostrar dónde viajaban, tipo de ropa, tipo de bolsas. Es decir, no les importaba, al contrario, creo que ellos se sienten mucho mejor, pero aquí es una especulación, mostrando su riqueza, lo cual, pues, si fuera, o si no hubiera acusaciones de que hay dinero público, pues, tal vez sería relevante. Pero aquí lo relevante es que se habla de posibles desvíos de dinero de, pues, todos los mexicanos. Claro, pero en cuanto a los del dinero, del dinero público, que en muchas ocasiones es en donde ellos logran el enriquecimiento, esta acumulación de capital que se da, y se da principalmente cuando empiezan a hacer este tipo de negocios con el erario, ¿no? Así es, y estamos hablando de que la acusación es por un supuesto desvío a alrededor de 3 mil millones de pesos. Hay una orden de aprehensión, no se les puede localizar, es decir, están fugados. Supuestamente hay una ficha roja de Interpol, y supuestamente, de acuerdo a información que Animal Político dio a conocer, trataron de reparar el daño, es decir, llegar a un arreglo, y la fiscalía lo rechazó, y lo que se sabe, lo último del paradero, es que no se sabe dónde están. Se rumora que en Chiapas, pero no hay certeza dónde están en este momento la pareja de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Montt. Por pronto, pues, ahí tiene usted, amigos, esta exclusiva de Julio Roa. Le agradecemos, por supuesto, que la haya compartido aquí en la octava del rancho de Inés Gómez Montt. Me quedo, Julio, yo como siempre te agradezco. No, gracias a ti, Jesús. Ya rápidamente, porque mencionaba a Chiapas, te digo que el ex tesorero de Manuel Velasco, Sebastián Rodríguez, hace tiempo yo dio a conocer que este personaje ex tesorero de Manuel Velasco, cuando Manuel Velasco era gobernador, compró 13 propiedades en Miami. Y lo interesante es que todas estas propiedades que compró hace tiempo el ex tesorero, tienen como dirección el despacho de Víctor Álvarez Puga. Ya nada más para terminar, Jesús. El vínculo, el hilo. Y yo, Julio, seguimos en contacto. Gracias, gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Que estén bien.